El Centro de Estudios Estéticos anuncia los últimos días de inscripción y el inicio del ciclo lectivo 2013 en la primera semana del mes de abril con una interesante propuesta de carreras cortas de rápida salida laboral relacionadas a la belleza. El abanico de posibilidades es amplio y contempla opciones de cosmetología, estética corporal y facial con múltiples alternativas de trabajo, maquillaje social y artístico, además de reflexología y masajes. Todas las carreras presentan horarios de cursados muy flexibles y el costo del arancel incluye el material de las prácticas que son muy intensas y personalizadas. También se anuncia la inscripción para el curso de cosmiatría exclusivo para cosmetólogas que otorga doble certificación que es dictado por prestigiosos profesionales de la capital federal. Tienen una página web muy completa y los interesados podrán ingresar a ella para mayores informes.